En articulación entre la empresa Emas Pasto Baiveol y la dirección de plazas de mercado y la comunidad del sector, se hizo la inauguración y entrega oficial de una zona verde en la plaza de mercado El Potrerillo, que queda al ingreso por la puerta número 2, la cual se estaba convirtiendo esta zona en un punto crítico de residuos debido a la falta de cultura ciudadana por algunos usuarios. Nos encontramos aquí en la plaza de mercado Potrerillo, uno de los sitios más importantes que mueve la dinámica comercial de la ciudad de Pasto. Hemos visto que también se descuidó un poco la cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en este sector. Y en articulación con la dirección de plazas de mercado y policía ambiental y también el CAI de policía que está en este sector, hemos realizado muchos trabajos tendientes a recuperar los entornos, a recuperar esta zona tan importante donde antes teníamos acumulación de residuos en todos los días, en diferentes horarios, residuos de todo tipo que obviamente generaban una proliferación de vectores, una contaminación y una imagen del sector bastante fuerte. La intervención consistió en renovar la imagen de este sector con actividades de acondicionamiento del lugar, instalando material vegetal, ornamentación con llantas recicladas, suministro de tierras y simultáneamente con el equipo de gestión social, se comenzó con la sensibilización a la comunidad y socializando los horarios de recolección con el fin de mantener siempre limpia la zona verde. Desde el año anterior hicimos varias campañas y también articulado con EMAS, horarios y en el tema también de colocar una estacionaria, pero lastimosamente la cantidad de residuos que se estaban almacenando eran muchos, lo cual siempre encontrábamos al día siguiente ocupado la invasión del espacio público con estos residuos. Dentro de eso, pues hoy en día, dando gracias a Dios, valga la redundancia, con EMAS se ha trabajado y se ha dispuesto de una nueva zona donde le vamos a entregar prácticamente a los usuarios y a la ciudadanía. No finalizamos aquí con este proyecto, este es apenas el inicio porque la idea es que podamos seguir fortaleciendo la cultura ambiental y la cultura ciudadana con el fin de que erradiquemos los diferentes puntos críticos que se encuentran alrededor de la Plaza de Mercado Potrerillo, como les digo, uno de los principales lugares de dinámica económica para la región. Los líderes comunitarios del sector también ayudaron con este trabajo y se espera que los vecinos del sector también colaboren a mantener siempre haciado este lugar. De mi parte y de todos los berreteros y del Mercado Potrerillo, agradecemos mil y mil gracias a todos ustedes, a todas las personas, que se hizo esta obra de beneficencia para toda la ciudad de Pasto. Tratar de cuidarlo porque uno solo no hace nada y toca apoyarnos todos de aquí a los de la cuadra para que permanezca así bonito como está ahorita. Estamos muy felices y vamos a apadrinarlo y seguirlo cuidando. Gracias.